Hace 15 años llegaste a nuestra familia. Eres una bendición de Dios. Mis bisabuelitos Ángela Trujillo y Jorge Arango tuvieron 16 hijos, entre ellos el abuelito Eduardo. Mis bisabuelitos Teresa Belandia y Rafael Antonio Martínez tuvieron 13 hijos, entre ellos la abuelita Raquel. Bien, los abuelitos Eduardo y Raquel se casaron y tuvieron a mi mamá, tú y tu tía Luz Ángela, y a tu papá, mi tío Vladimir. Y eres su primera hija, la primera nieta después de Vladimir Eduardo y de Diego Alejandro. Tú, Juliana, tienes una gran responsabilidad. Eres el ejemplo de todas las nietas, Ángela María, Andrea Francesca y Sara Goriela. Por tus venas corre sangre paisa, tolimense y bartolina. Has crecido en Bogotá, la capital de nuestra Colombia querida. Tienes el privilegio de contar con una familia que te ama y te quiere y que desea lo mejor para ti. Tal vez en esta etapa por la que estás pasando, la adolescencia, esto no te sea muy claro. No nos ha sido claro a ninguno de nosotros durante nuestra adolescencia. Ya decía Sócrates en el siglo IV a.C. Nuestros jóvenes de hoy en día aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad. Muestran muy poco respeto por sus superiores, pierden el tiempo yendo de un lado para otro y están dispuestos a contradecir a sus padres y tiranizar a sus maestros. Todos hemos pasado por esa época en la que buscamos nuestra individualidad. Es como una época de remolino en la que el cerebro está en formación y las hormonas se alborotan. Además, el mundo envía mensajes confusos sobre lo que debemos ser y cómo debemos responder. El truco consiste en siempre mantener los pies en la tierra. Juliánita, hoy estamos todos celebrando tus 15 años. Ya a esta edad los jóvenes tienen responsabilidad de sus acciones ante los ojos de Dios. A los 15 años ya se ha alcanzado la madurez necesaria para tomar decisiones libres, autónomas y responsables. Juliana, cuídese mucho. Prepárese para ser una mujer ejemplar y una profesional exitosa. Usted tiene todo lo que se necesita para lograrlo. Luche por alcanzar metas altas. La queremos mucho y sabemos que con la ayuda de Dios va a llegar muy lejos. Ame a Dios. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebre el arco y corta la lanza. Y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Juliana, felicitaciones por tus 15 años de vida. Sé que hoy en esta gran fiesta está rodeada de maravillosas personas que te quieren, te estiman como son tus padres, hermanos, familiares, amistades y más. Estoy segura de que te llenarán de alegría, besos, abrazos y que te expresan todos sus buenos deseos. Juliana, hoy es el inicio de una nueva etapa de vida. Pídale a Dios que te dé inteligencia y sabiduría para tomar decisiones importantes, como es la dirección de tu vida y poder cumplir tus sueños y metas. Como escoger una buena carrera para defenderse el día de mañana porque el estudio está primero que lo demás. Sé que de repente muchas cosas te van a cambiar, pero ten en cuenta que siempre estarán tus padres para escucharte y apoyarte. Te regalo Apocalipsis 3.20 que dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. Juan, familia, 12. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ana. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ana. Padre y Espíritu Santo, la bendiga. Palabra y Espíritu Santo, la bendiga. He es Fira. He es Fira.